hola amigas y amigos tercera llamada comenzamos qué es el triticale el triticale es un nuevo género vegetal de cereal producido artificialmente por el hombre el nombre científico del triticale es tritico secale es el resultado del cruzamiento entre el trigo triticum sp y el centeno secale sp wilson fue el científico que en 1876 obtuvo el triticale estéril esta planta fue creada por los fitogenetistas como el primer cereal creado por el hombre los cereales integrales contienen celulosa que contribuyen al aporte de fibra dietética contiene beta glucanos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares el cáncer la diabetes y la obesidad deja un corazón si te gusta mi vídeo el triticale es utilizado como forraje para la alimentación de bovinos en el valle de zapopan guadalajara méxico así también lo utilizan para el consumo humano en forma de harina para preparar galletitas y pasteles otro uso del triticale es para producir bioelectricidad cuidemos y conservemos a la naturaleza que tengas un lindo día gracias por suscribirte a mi canal por darle me gusta y por compartir mis vídeos hasta luego hasta luego ¡Gracias!